El día de hoy vamos a comparar uno de los aviones de la Chorlis de la Fuerza Aérea de Colombia tal vez uno de los más opcionados que es el F-16 Block 70 con uno de nuestros vecinos que podría ser una de nuestras mayores hipótesis de conflicto en este caso estamos hablando de los aviones Sub-30 de la República Bolivariana de Venezuela Bueno, por parte de Venezuela cuenta la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con los aviones Sub-30 en el modo de combate aire-aire el Sub-30 puede seguir bien blancos enemigos al mismo tiempo clasificándolos según su peligrosidad y puede atacar dos blancos elegidos por el piloto También puede efectuar misiones de ataque naval transportando misiles tipo aire-superficie realizando misiones de ataque con vuelos rasantes sobre el mar de forma similar a lo realizado por el Tassau Super-Etenant que revolucionó el combate naval moderno en la Guerra de las Malvinas Caza ruso es capaz de volar de manera estable en ángulos de ataque de 30 grados llevar a cabo la Cobra de Pugachov, una covasia aérea consistente en levantar el morro del avión hasta tomar un ángulo de 120 grados reduciendo drásticamente la velocidad en pocos segundos pero sin perder altura Sub-30 estarían equipados con el nuevo sistema de determinación de objetivos SBP-24 que aumentaría la precisión de todos los sistemas de armamento no guiados tanto de bombas como misiles Además, se le instalará en estos casas un sistema adicional de navegación llamado Sol-25 de óptica electrónica que aumenta las posibilidades de navegación del avión lo que le permitirá operar en cualquier tipo de condición climática tanto de día como de noche Los U-30 de la Fuerza Aérea Venezolana disponen del proyectil antibuque supersónico J-31 capaz de impactar contra un buque enemigo situado a 160 kilómetros de distancia Sus versiones más modernas son capaces de transportar una jiva de hasta 110 kilogramos de explosivos suficiente para obrir un buque de 4.500 toneladas Bueno señores, hablemos ahora del CASA por el cual la Fuerza Aérea de Colonia está interesada que es el F-16 Block 70 El F-16 Block 70 es la versión más avanzada que tiene diversas mejoras lo que le permitirá mantenerse la vanguardia durante muchos años más además de poder interoperar con los nuevos aviones de combate El F-16B es comercializado nuevo Una de sus principales características es el radar tipo AESA APEG-83 de quinta generación que es utilizado por el F-22 y el F-35 respectivamente Este radar es más resistente a las amenazas electrónicas más sofisticadas posee un ancho de banda mayor, mayor velocidad y agilidad permitiéndole detectar y rastrear hasta 20 blancos simultáneos a mayores distancias en menores tiempos Mapas de apertura de alta resolución Otra nueva característica es la pantalla central de pedestal 6 pulgadas por 8 pulgadas de alta resolución que da al piloto informaciones tácticas y vitales sobre el avión además de permitirle sacar aún más provecho al radar APEG-83 Este bloque 70 puede reproducir mapas en alta definición a todo color con capacidad de zoom Sus sistemas de aviónica son de tipo COPS lo que disminuye aún más los costos Posee bus de datos de alta velocidad Sistema de navegación GPS Sistema automático de prevención de colisión contra el terreno Sistema IFF El F-16 está ocupado con LIC-16 un sistema utilizado por la OTAN para establecer enlaces tácticos entre diferentes plataformas aéreas, terrestres y o marítimas en tiempo real y de forma segura Posee sistemas de comunicación multibanda HF, VHF y UHF computador de emisión modular con mayor capacidad de procesamiento tanto para los sistemas de aviónica y sistemas de armas lo que le permite realizar ataques más precisos El armamento del F-16 puede ser equipado con misiles aire-aire Tierra y Tierra como el Mave En cuanto a bombas puede utilizar las de la familia Maveway bombas EBU-15 El F-16 puede ser equipado con el motor Pratt-Wheedley F-100 PW-2-29 El avión es capaz de desarrollar velocidades de hasta más 2 y tiene una autonomía de 1.740 millas náuticas Bueno, vemos que es un muy buen avión que se adapta mucho a las necesidades actuales de la Fuerza Aérea de Colombia y esperemos que de ser posible se puedan comprar las unidades que la FAC está dispuesta a comprar Que ni una sola retirada Lága El Ángel El Ángel Saba E أب Comenta Va Gracias. 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 Gracias.